La inflación golpea a los productos ecológicos en Alemania. Se trata de la primera vez que el mercado de este tipo de bienes de consumo se contrae en toda su historia en el país, según la Asociación Alemana de Agricultores. Y es que los consumidores prefieren comprarlos en supermercados normales y las tiendas especializadas son las más afectadas. La venta de este tipo de productos había caído un 4,1% a finales de octubre. Por su parte, la Comisión Europea sigue apoyando a la agricultura sostenible. Su plan para productos de este tipo pasa por invertir 28 millones de euros en estimular la demanda de los mismos, 36 millones para promocionar la agricultura sostenible y 19 millones para promover el consumo de frutas y hortalizas frescas. El objetivo del Pacto Verde Europeo es que al menos el 25% de los campos de cultivo de la Unión Europea se trabajen de forma ecológica para 2030. Los críticos mantienen que hasta ahora la Unión Europea apoya sobre todo a grandes explotaciones y las pequeñas se sienten abandonadas. ¡Gracias! ¡Gracias!